Y bueno las tengan amigos de Youtube, yo soy Gandaya69 en este nuevo gameplay de Terraria Y bueno pues estamos aquí en una pequeña plataforma que prepare para enfrentarme a este jefe mecánico Al primer jefe mecánico, esto me lo dropeo un monstruo por allá Recién ya acabo de conseguir esta maestro, es báculo envenenado Consume 10 de mana, dispara un colmillo venenoso que atraviesa a varios enemigos Lo modifique a maestro, 15 de daño, 17 de coste de mana y 5 de retroceso También acabo de conseguir el cañón KO, que no se quien me lo dio exactamente pero tengo varios Está bastante fuerte y me lo dieron en demoníaco, así me lo dieron Ahorita tengo una espada de oricalco y armadura de cobalto, que tengo 26 de armadura Que yo creo que voy a ir a modificar mis cosas porque ni una tiene modificante Y podría tener mucha más defensa o ataque Que eso vamos a hacer Aquí tengo ya igual varios banners, el de duende, el de una cosa fea, el de varias cosas así bien padres Mi favorito son el de los zombies, el pececito corrupto y el del conejo corrupto Ya el pirata está por acá, ya vencí a la legión pirata en este mapa Como ven Necesito dinero porque mi dinero siempre lo traigo guardado para que no me lo quiten Creo que con esto va a ser suficiente Espero Bueno, un truco para que te acepte las cosas de una vez este cuate Porque como sabrán si lo pones Así No te lo agarra, entonces lo más fácil es agarrarle de la mochila y tirárselo Pum Y listo, como ven ya lo podemos modificar Esto es solo con las armas nuevas, con las armas viejas No pasa nada Mochila, mochila Cada quien puede utilizar las cosas que quiera aquí en accesorios Eso es estrategia pura Básicamente lo que tú quieres usar y cómo lo quieres hacer Vamos a modificarlo Cuatro de oro Espero me lo de No, veloz no me importa No importa Enojado Tres de daño Podría ser defensivo Cuatro de defensa Perfecto Más cuatro de defensa Ya tengo 30 de defensa Vamos a ver mi crucecita de religioso La crucecita 15 de plata Violento Claveteado Amenazante Bueno, cuatro de daño No está mal Más payaso Y mis esposas Mágicas Este si está un poco caro Fugaz No Protector No Otra vez fugaz Violento Ya no tengo dinero Esta me gasto mucho Vamos a gastar nuestro Nuestro platino Espero no me gaste tanto Y me de algo bueno Vamos Salvaje No Precipitado No Trépido No Protector Bueno, con dos de defensa Me basta Ya gasté mucho en ti Y que más me falta Mi corazón de melón Más bien de miel Corazón del cariño Ay, coriare del cariño Veinte de oro Dentado Bueno, uno es daño Cuesta mucho Cuesta mucho Cuesta mucho Y ya no tengo tanto oro Me están treinta y siete Ok, tú también cuesta mucho Uno Temerario Bueno, dos de velocidad No importa Whatever Nos quedamos sin dinero Pero bueno Tenemos un poco más de defensa Y de daño Vamos a dejar aquí lo que nos sobró Que es muy poquito Según yo estaba juntando para mis salas Y toda la cosa Estas son trampas De De lo que es este Templo Como ven aquí Ya tengo las cosas De templo Y por aquí Déjenme ver Aquí creo Sí, no Aquí Aquí ya tengo la célula De poder Para invocar al Al Lizard Pero la cuestión aquí Es Que no tengo Las armas suficientes O poderosas Para vencerlo Apenas y lo logré Matarlo a mitad En una prueba Para ver si podía matarlo ¿No? Y entonces Se preguntan ¿Cómo has pasado Si no has derrotado a Plantera? Bueno Pues muy sencillo Como lo dije en Facebook Ayer En la noche Este Yo pude entrar Gracias a Una dinamita Esto me lo dio Este info Me lo dio una amiga Que se llama Jamie Por cierto un saludo Para algunas personas A ver Un saludo para Jamie Para su hermano Isaías Para Moisés Polanco Para Pedro Arrebalo Para Yair Niu Morgia Para Orión Baldassani Que son seguidores Que están aquí En la página de Facebook Y aquí en Youtube Un saludote para ellos Y un gracias para Jamie Que me dijo Como entrar al templo Me mataron como Tres veces Allá adentro Con las trampas Y aquí tengo Varias trampas De pinchos Que podría empezar A conectar Pero me falta cable Así que No Después en la tarde A rato No sé Estoy esperando Que se haga de noche Todavía es de tarde Más o menos Sí De mañana Porque este cuate Solo llega en la noche Si no me equivoco Y ¿Cuál es mi estrategia? Bueno Como ven Ya vencía Al pavo Esta es una fuente Inagotable De frutas De celebración Es decir Tengo vida Infinita Básicamente Solo con un pequeño Bug de la espada Me da Otra vez 120 Y ahí viene Alien Molestando Y Planeo vencerlo Con estas armas Y tal vez la espada No sé Que me sea Más efectivo No sé Ustedes Que opinen Va a ser Mi primer jefe Mecánico Y bueno La verdad Estoy algo emocionado Para ver Que pasa Entonces vamos A tontear Por allá Por si se preguntan Donde conseguí Este báculo Venenoso Me lo dio Una araña Una Una ermitaña negra Si no me equivoco Así se llama Creo que aquí Lo puede invocar No Una ermitaña negra Ella me lo dio Vamos a ir un rato Al fondo Fondo Trato de conseguir Unas vértebras Para invocar Al cerebro Y bueno Pues les decía Ese Shimeji ¿Quién será De veras? Ahí está Tengo Ya un banner De esta cosa De esa baba No sé Una esponja Una esponja Un tapete Con ojos Por cierto No me fijé No me fijé Cuanto tenía De defensa Oh 32 De ataque 74 Se ve 74 43 51 Te lo tienes Ataque 36 Ese es 74 Bueno Bueno Ah ese monstruo Me gusta Por ejemplo Vamos a esperar Que se haga un rato Aquí tonteando Que se haga De noche A ver Que pasa Me da risa Como se hace La Queenzone Lo que es La corrupción Se hace Como que En cruces En caminos Derechos Y ese parece Como un pulpito Así como Este monstruo Este se les voy a mostrar Vean Es como un pulpito Su cabeza Sus tentáculos Y sus ojos Mientras que La corrupción Como saben Se hace en cruces O No sé Cómo llamarles Vamos a probar Mi báculo 60 de daño Y ataques Críticos Genial Y me tomo Una pocioncilla La neta La neta Siento que En este mapa Nos ha ido mejor Que en el anterior Pues he encontrado Cosas Padrísimas Además De encontrar Varias Varios objetos Por ejemplo Ya me hice El globo de miel También ya me hice Dos Este La Caída Este de obsidiana Y también me hice Lo que es Este globo De amarillo Con herradura Y Pues esta Varita Lo que es La espada Que yo Este que yo Entonces De verdad Que me está gustando Mucho este mapa Espero no pase Nada malo Yo creo que Llevamos a casa ¿No? 10 de noche 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 A ver Es la tarde Apenas Bueno pues Como ven aquí De repente Algunas Plataformas amarillas Estaba tratando De pintar mis paredes Pero no pude Si alguien sabe Por favor Ayúdame Y dígame Cómo rayos Pinto las paredes Hace rato Estoy trate y trate Y trate de pintar paredes Y no puedo A ver Tengo un poco Creo que de Gripa Otra vez Para variar Que podríamos hacer Mientras Les puedo mostrar Algunas armas Que ya tengo Que ya se me llenó Otro baúl De armas Este reloj Lo vieron ustedes Cuando me lo dieron Y aquí están Mis otros K.O. También tengo Algunas espadas De hueso Estas te lo dan Los huesitos Las calaveras Este me la dieron En demoníaco Me hice una espada De cobalto Creo que porque Se utiliza en una receta Creo Donde están Mis otras armas Por aquí Y estas pues Ya las habían visto Todas Creo Como aquí está El globo de miel Este cuánto tiene Treinta y seis Y pues Que más Les puedo Les puedo presumir A ver Mis mascotas No he conseguido Nada nuevo Este no debería Ir aquí Ya está Ya está Vamos a sacarlo Puede que me ayude ¿No? Aquí vamos a sacarlo Conchaz Ahí está Mi cuate Es casi una mascota Pero No El que no he vuelto A obtener Es este De El Vamos a dejar Posiciones No tengo No he vuelto A obtener Este Ah se me Veo el pelo Ah se me fue Se me olvidó Olvídenlo Ya no lo obtuve Y este es Haciendo De Charde Vamos aquí Como ven Puse Para que me regenere Más rápido La vida Aparte De lo que es Mi Mi curación Esta Tengo aquí Algunas Lámparas Corazón Y Unas Fogatas Que según Hacen que te regeneres Más rápido Que de verdad Es tan cool Hice este Pues plano Yo creo que me va a servir Porque es Más o menos Como el El devorador De mundos Aunque tal vez Me servirían Unas plataformas Pero yo creo que Con el doble salto Y este pequeño vuelo Que tengo Va a ser suficiente Esperando que se haga De noche Ahorita Ya para entrar De lleno A este jefe En caso de que No me sea Muy bueno Esta magia Lo voy a cambiar Por las guadañas Y yo creo que Sería todas Las especificaciones Explicaciones Que puedo hacerles Este Tal vez para otros Jefes Modifique esta Especie de arena De batalla Ya para Enfrentarlos Ya tengo igual El invocador De los ojos Como pudieron ver Por allá Ya mero Y bueno pues Unas finjas de noche Ya dice PM ¿Verdad? Así que vamos A lo que vamos Conejo Estorbas Y pues Vamos a ver No todavía 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 Ya está Ahí viene Es muy lento Pero bastante efectivo Muy bien Ataca Varias veces Todavía 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 ok vamos a probar mi este que es un poco mas rapido 15 abejitas a todo lo que dan igual mi pequeño slimy en realidad no tengo idea cuanta vida le quede espero esa estrella fugaz le haya dado porque las estrellas le bajan mucho a los monstruos ya muérete ya muérete 60 70 de daño no se que sea mas efectivo en realidad y se murió lo mate lo mate lo mate lo mate lo mate la selva se expande sin control ok eso es nuevo para mi que obtuve pues obtuve almas lingote sagrado mmm mmm yo se que no estoy listo para otro jefe bueno pues yo me despido como vemos oh mira que hay otras cosas creo que maten hadas yo me voy despidiendo soy gandai sentinue espero les haya gustado un mapa mas esto es el devorador de mundos y bueno lo vencimos afortunadamente creo yo no vi celoso y bueno pues hasta la proxima bye gracias por esta por por el tip del templo así que hasta la proxima bye y